El Estado de Santa Fe pretende ser vanguardista en algunas decisiones que se están tomando, como por ejemplo, no permitir que los supermercados y los negocios en general entreguen bolsas de plástico cada vez que un cliente va a comprar cosas. Es una medida que a lo mejor puede contribuir a la mejora del medio ambiente o por lo menos a no dañarlo tanto. Por otra parte, la inauguración de la Plaza del Verde el sábado pasado generó en sus comienzos, hace dos años, un poco más, cierta controversia de grupos ambientalistas que se oponían a esta reestructuración y a la construcción de estas cocheras aterradas allí en la Plaza del Verde. Bueno, todo tiene que ver con que cada uno quiera aportar algo para cuidar el planeta. Yo lo decía recién, es la única casa que tenemos, es el único lugar para vivir que tenemos y me parece que no nos estamos portando bien. Hoy invitamos a Ricardo Mascheroni, a quien lo recibimos con un aplauso. ¿Ya se puede venir, Ricardo? No, por favor, gracias por invitarme. Bueno, pero porque son temas que nos interesan a todos en realidad, ¿no? Nos atraguizan a todos. Tendría que interesarle a todos, más todavía. ¿Y quiénes no se preocupan por cuidar el medio ambiente? ¿Muchos? ¿Los poderosos generalmente? Normalmente. Yo siempre digo, cuando se discute del medio ambiente, se discute el modelo de desarrollo y la apropiación de la riqueza. Entonces se da de patada con el capitalismo salvaje que está destruyendo nuestro planeta, indudablemente, por eso no hay una difusión en los términos que debería darse, en el que cada uno se transforme en actor y en protagonista de un cambio. Entonces tenemos distintas soluciones que se toman en los despachos, encerrada, en forma antidemocrática, en mi punto de vista. Y autoritaria la mayoría de las veces. Que pueden aparecer lindas, que pueden aparecer simpáticas, pero que no resuelven el problema. Y vos has tocado dos temas que son centrales, pero no centrales en la ciudad de Santa Fe. Dos temas que son centrales en la calidad de vida. Quise hablar de la ciudad de Santa Fe porque son temas que a lo mejor el vecino conoce, porque se ha tratado en los últimos tiempos. Lo que pasa en todo el mundo. Indudablemente, pero lo roza y tiene, insisto, esto no es un problema de que estamos defendiendo un arbolito, el pajarito, el pececito, sino que estamos defendiendo a la gente y su calidad de vida. Dos cuestiones. En primer lugar, hay un tema complejo que es un fenómeno de la modernidad y que en los últimos años se ha disparado. El tema de los residuos sólidos urbanos. Lo famoso RCU. Digamos, hoy es un problema en todo el mundo. Distintas técnicas, en algunos lados se entierran, en otros se incinera, en otros se recicla, entre comillas, porque es una gran mentira. El reciclado, los valores mundiales en los países más avanzados es infinitamente chico, pero todos los productos tienen el logo de reciclable. Entonces, a la gente lo deja un poco más tranquila. Dentro de los residuos sólidos urbanos hay las tres famosas R que se han ampliado, pero las tres famosas. Reducir, reutilizar y reciclar. Yo creo que si nosotros empezáramos, nosotros necesitamos para nuestra vida consumir. Es normal el consumo. Pero hemos entrado a una patología. No hemos vuelto hiper consumistas. Entonces, esto es una deformación. Vivimos en una época, como decía el principito, lo esencial es invisible a los ojos. Parece como no tenemos cosas esenciales, nos cargamos de porquería. Esta es la realidad. Compramos cosas que no sabemos ni para qué sirven. Pero vamos al tema de los residuos. Lo primero es reducir. Yo creo que hay que buscar todos los mecanismos para reducir, digamos, y no se le está dando la tecla. En otros países hay, digamos, el problema del envase, el packaging, es un problema tremendo y es un problema económico de magnitud que lo que siempre gana son los que producen. En otros países el sistema es de la cuna a la tumba. Vos producís envase y vos te tenés que hacer cargo. Acá producen envase, nos trasladan. Y que se haga cargo otro. Y que se haga cargo otro. Y lo tiramos. Y veamos los costos económicos. Una gaseosa de cualquier marca en envase retornable sale 3, 5 pesos menos que una descartable. Que después hay que meterlo en una bolsita, hay que tirárselo a la ciudad y todo lo demás. Bueno, acá tenemos un ejemplo de eso. Reducir. Y creo que en el tema de las bolsitas había que haber hecho un programa de educación a largo plazo, como se está desarrollando en Europa, para reducir. Porque las bolsitas son muy eficientes, más allá del discurso oficial que dice que generan problemas. Más problemas generan las campañas de volantes y libros gráficos que vayan a ver las veredas, la gente ya no las junta, las patea, van a los desagües. Ricardo, no estamos viendo, digamos, el tema muy chiquito. Porque el tema de las bolsas, dentro de las bolsas se ponen otras cosas que contaminan más que las bolsas. Bueno, ahí está el problema. Nos quieren convencer que el continente es el problema y no el contenido. No han hecho ese discurso. Digo, pero hay que reducir. Yo creo que las bolsas hay que reducirla. El plástico contamina, no se degrada rápidamente. Todo contamina. Todo lo que usamos son externos a la naturaleza, son productos de la realización del hombre, la necesitan. Europa, hace 15 días, la nueva directiva de basura, ha establecido un cupo de 90 bolsas por persona por año. Hasta diciembre del 2019, desde el 2019 bajarla a 40 bolsas hasta el 2025. Nuevo esto, ¿eh? Una semana. Ellos la prohibieron hace como 20 años, nunca la pudieron poner en práctica. Porque realmente hay varias cuestiones. Primero, son eficientes, tremendamente eficientes. No ocupan lugar. La basurología, he venido haciendo un estudio en torno a esto y determinó que entre el 92% y el 96% de las bolsitas se reutilizan. Las usamos para sacar la basura. Esto es una realidad. Pero además, no solo eso. Vamos de viaje, llevamos bolsitas de esas para poner la ropa sucia. En verano, la ropa de invierno, la ropa de verano, la guardamos en el ropero. En esta bolsita, la invierta, todo la utilizamos para un montón de cosas. Ahora que los supermercados nos dan esas bolsitas, vamos a comprar bolsas de plástico para sacar la basura. La misma, la misma. No cambia nada. Y digamos, nos sale más caro. Porque no es lo mismo comprar stock por millones, que tienen un costo bajísimo, que ir a comprar de a 10, 15, 20, 30 bolsas. Pero en segundo lugar, la directiva internacional. Está prohibido no entregar bolsitas cuando se vende mercadería granera. O sea, yo no me puedo salir con un ramo de lechuga y me tienen que dar bolsita. O un kilo de carne picada. Un kilo de carne picada. Pero además, tampoco pueden prohibir cuando uno lleva productos que son tóxicos peligrosos. Yo soy un consumidor responsable, voy con el changuito, con las bolsas. Pero hay cosas que hay que aislarla. La lavandina no se puede poner al lado de un producto comestible. Los insecticidas le hacen poner góndolas específicas. En los supermercados no se pueden poner. Un producto húmedo no se puede poner con un paquete de hierba o de harina. Y así un pollo húmedo al lado. Hay un montón de cuestiones. Y esto no se ha tenido en cuenta. Esto se dijo, se prohibió. Generan un problema. Y insisto con esto. Si uno va a la calle, va a ver. A veces ve alguna bolsita que ha roto los perros, alguno desaprensivo. Seleccionan algunas cosas y las dejan. Pero en línea general en la ciudad no se ven bolsitas. Lo que se ven son revistas gráficas de publicidad. Ahora vienen campañas políticas. Sí, los mismos supermercados emiten las famosas... Emiten mucho, mucho. Exacto. Ese tabloide donde están todas las operas. Exactamente. Con tintas tóxicas, todo lo demás. Entonces se tenía que haber hecho una campaña con tiempo, involucrar a toda la sociedad. Y no hacer esto que yo lo considero marketing verde. En segundo lugar, el tema de la Plaza del Verde. Esto no es una plaza. Una plaza tiene una funcionalidad. Tiene, digamos, hay estudios que en las ciudades que el verde se va eliminando progresivamente, los índices de violencia crecen. Santa Fe está en una tesitura de que los metros cuadrados por habitante son muy pocos. Llega uno o dos de espacios verdes por habitante. La Organización Mundial de la Salud aconseja como mínimo 10 metros cuadrados por habitante. Prácticamente grandes barriadas de Santa Fe desarrolladas anárquicamente se han... Sin plazas. Sin plazas. Se han extendido ellos. La Plaza del Verde. Además, las plazas tienen varias funciones. Una, la oxigenación de los viejos árboles de porte. Prácticamente no queda nada. Es un inconveniente. Antes atravesábamos, las plazas tenían diagonal, que era una forma de cortar camino. Ahora tenemos que subir escaleras, rampas. Para los que tienen problemas siempre es una incomodidad. Para los chicos un riesgo. Las barandas son muy bajas. Hay riesgo. En tercer lugar, es un espacio público. Y esto se tiene que entender. ¿Qué significa un espacio público? Pertenece para el uso y goce de toda la ciudadanía. Pertenece al dominio público. Acá lo están dando en concesión a unos que hacen un excelente negocio, pero excelente negocio, con la tierra pública. Dime tierra pública y yo voy a poner negocio y demás. Total, es la tierra del conjunto. En tercer lugar, esa zona tiene graves problemas hídricos. Graves problemas hídricos. Y lo que tenían que haber hecho al revés. En todos lados del mundo se empieza a soterrar, pero no para ser cochera, para bajar el nivel, para que en época de grandes lluvias absorban agua y descompriman, digamos, las inundaciones pluviales normales. Y acá se ha hecho todo el revés. Acá lo único que se tuvo en mira, y esto hay que decirlo, no es una mejor calidad de vida, un avance para la ciudad. Santa Fe, más allá de que sea muy vistosa. Todos juegos nuevos, recién pintados, son vistosos. Pero lo que hay que decir, que esto fue pensado como negocio. Además, estas cocheras no sirven como cochera, porque son propiedad individual de mucha gente que vive en el entorno, que tiene los estudios jurídicos, que trabaja en el centro y que la adquirieron para estacionamiento de su auto. A lo sumo la podrán utilizar, y ahí está el negocio, para el casino que está colapsado, digamos, a la noche, los fines de semana, pero no para descomprimir el estacionamiento del centro. Además, si vamos a hablar, la solución vial de la cortada del pasaje, realmente... La cortada, Falucho, que ahora doble mano están probando. No, no, eso no se le puede... No hay palabra para calificarlo, esto no entiende nada. Uno tiene racha amarilla y para ingresar a la cochera se tiene que cruzar en todos los lados, le hacen la multa, pero acá le omitieron continuar la raya. Entonces, llega a haber un auto que se descompone. Y hay un problema. Estamos en problemas, doctor. Ricardo, a ver, toda ciudad del mundo, obviamente, necesita, va creciendo la cantidad de gente y la cantidad de vehículos. No es la misma la cantidad de vehículos que tenemos ahora con respecto a hace 10 años atrás. ¿Qué hacemos con esos vehículos? O sea, no necesitamos tener también lugares donde ponerlos... No, no, yo también no me opongo a la iniciativa privada. Enfrente había unos viejos galpones, hubieran los desarrolladores, estos mismos, que hicieron la cochera y hubieran comprado esos terrenos y hubieran hecho cocheras para miles de autos. Ahora, tecnología con ascensor, que son bots que no ocupan lugar, no emiten gases porque se los lleva con el sistema. ¿Puede ser, Ricardo, que es más caro comprar esos terrenos que hacerlo gratis en una plaza? Me parece que sí. Ah, me parece que había entendido mal. Ahí está el negocio. Andrea. No, no, disculpe. Ricardo dio mucho. Y a mí me surgen muchas preguntas. Primero, con respecto al tema de la basura. ¿Cómo está posesionado Santa Fe con respecto a este tema? ¿Y por qué la razón, como decía, con mucha razón, se han cambiado todos los envoltorios de lo que compramos y son tóxicos? La vieja botella que venía el botellero y la vieja botella que venía el lechero y cambiábamos la botella y esa botella se volvía a lavar, se volvía a reutilizar. ¿Es una cuestión económica, es una cuestión de practicidad o realmente es una cuestión de que la gente, ya son varias generaciones, se han olvidado? No, no. Es una cuestión de economía para los que producen. Y para los supermercados también. Porque si uno repone la botella, el canje, este que usted dice, tienen que tener un lugar para ponerlo en base vacío. Esto es una cuestión muy sencilla. Además el transporte la trae y hay que llevarla de nuevo. Y hay hora hombre de cargarla y un montón de... La economía la hacen para ellos. El vidrio está probado. Es el mejor envase del mundo. Tiene 5.000 años de antigüedad. Soporta calor, esterilización. No hay vuelta con qué darle. Hasta el sabor de las bebidas, que están en el plástico o vidrio, cambian de sabor. Indudablemente que sí. Un vino. Hay envases. Si quieren avanzar, los tetrabrit. Se pagan royalties. Una sola empresa en el mundo finlandesa, Tetra Pak. Son tetra griego 4, quiere decir 4 capas. Polietileno, aluminio, cartón y papel. Imposible de reciclar más allá que el sello y demás. Imposible. Cuando tenés 50 años para que se desgrave. No, eso mucho más. Miles con el aluminio. Miles años. Sí. Pero además otra cosa, el costo que tienes en base. Carísimo. El costo que tienes. Es tremendo. Y no hay garantía ni sanitaria ni nada. Porque el vino en cajita es barato, ¿no? Sí, sí, pero... Sí, pero el packaging no. No, hay muchos productos que el envase vale mucho más que el contoneo. Una lata de cerveza. La cerveza de una lata no tiene costo, pero vayan a comprar un vaso de aluminio de ese tamaño y vale 30, 40 pesos. Es para sacarse. Hubo un excedente de aluminio que se lo quieren sacar de encima los países centrales y la península escandinava no permite más la comercialización de bebidas en envases de aluminio en su territorio. Va a haber latas noruegas que vienen, finlandesas, lo que quieras, pero en su territorio no permite más. En todos lados se ha prohibido el telgopor como envase de alimento. Porque es tremendamente tóxico. Y acá usted va a comprar el helado, el café, la comida, las bandejitas con los fiambles, con los sanguines. Tremendo. En segundo lugar, si acá prohibieran los envases retornables, en Alemania tienen un sistema que todos los envases prohibieran los no retornables. Un sistema que todos los envases son retornables. Entonces uno, ¿qué hace? Lo paga, pero después en cualquier momento lo canjea y le dan el mismo importe. Entonces eso llevó a descomprimir la basura urbana en miles de toneladas. Por eso ya los envases descartables no están más en el mercado comercial. Pero esto es una decisión política. Indudablemente. Que vaya con lo económico. Está bien. El día que tengan amigos que le digan... Porque esto también... Que tengan amigos que le digan, mirá, dejemos esto y vamos a hacer todo retornable. Esos amigos van a ver acá, van a avanzar. Pero esto también. La cuestión de las cocheras es una cuestión política, pero motivada en una intencionalidad económica. Y no digo un negociado, no estoy imputando ilícitos. Digo un negociado, un negocio equivocado que no favorece a la ciudad. Sí, Andrea. Sí, y entrando también a ese tema, el segundo tema de la urbanización que me parece que está desquiciada. Porque no solo el tema de la plaza, yo veo que los edificios florecen como hongos. Y eso, ¿por qué? ¿Quién lo controla? ¿Y por qué no se regulariza algo que se piense a largo plazo, a las próximas generaciones? Esto tuvo mucho que ver la década neoliberal del 90, donde el Estado desertó de funciones estratégicas. Dentro de esas funciones, la de planificar las ciudades. Y entonces se relegó las ciudades a lo que ahora se llama desarrolladores o emprendedores inmobiliarios. Y acá hay una cuestión. Y digo, a mí no me molesta que hagan negocio. Pero ellos tienen una visión y una función que es maximizar ganancias. Cuando uno quiere maximizar ganancias, hace estos módulos horrendos, porque realmente afean la ciudad sin una creatividad, en una determinada zona, que le sale más barato, que es más rentable, que tiene más posibilidad de comercialización. Y el Estado, lo único que hace es convalidar eso. En vez de decir, vamos a trasladar edificios en distintos lugares, tipo ciudades satélites dentro de la ciudad, complejos, que permitan avanzar a toda la ciudad, que permitan valorar la tierra, porque uno sale de Boulevard y la tierra va perdiendo valor. Sí. Y va perjudicando. Además, los servicios, no es lo mismo el servicio que se presta en estos microcentros de gran densidad poblacional con lo que se prestan en los barrios. Esto es lo que... Y se siguen marcando diferencias. Santa Fe, los cuatro boulevards, las cuatro avenidas, dentro de unos años va a ser una fortaleza donde todos van a vivir encerrados, donde va a haber portales que se van a poder entrar a la noche por algunas calles, el resto va a estar cerrado, y el resto de la ciudad librada a su suerte. Esta es la visión que no se entiende. Ricardo, ¿cómo ves, por ejemplo, el desarrollo del puerto? ¿Está bien logrado? ¿Se está haciendo...? No, no, no. Usted no me lo pregunta la propuesta. Esto no es un puerto, un puerto que hizo grande esta ciudad. Está bien, pero no es más un puerto hoy. ¿Tiene...? No va porque lo... Está bien, no es más un puerto. Es un desarrollo donde va a haber un montón de edificios... Esto también, lo mismo se aplica al mismo esquema de la Plaza Alberto. Se quedaron con las 50 hectáreas más caras de la ciudad de Santa Fe, que vale ahí mil dólares el metro cuadrado, que tiene todos los servicios, que tiene paisaje, que sale a las rutas. Era la joya de la abuela. Las 50 hectáreas, de las 74, 24 quedaron con los elevadores de la vieja Junta Nacional de Graz. Un puerto, un puerto que seguía siendo operativo. Seguía siendo operativo. Un puerto que entraba en buques de 205 metros. Yo con eso puedo hablar, con conocimiento. Fui marinero de prefectura, estuve en Ultramar y Cabotaje. O sea, que con un puerto tremendamente operativo. El discurso era que dejó de ser operativo, que no podían entrar barcos grandes. Pero que no van a poder barcos grandes. No, no, el dragado hay que hacerlo permanente. Permanente. Ahí estaba la draga pistanina, es un canal artificial, hecho a pala, y hubo que dragarlo siempre. Tiene un nivel de sedimentación muy grande. En el lugar que se eligió para hacer el nuevo puerto, es una zona de gran sedimentación que hay que trabajar absolutamente inconveniente. Los técnicos lo saben. Y hay que mantenerlo a draga. Un puerto que ojalá no se haga nunca en ese lugar. Bueno, pero Santa Fe va a tener que tener en algún momento un puerto. Yo creo que con el ferrocarril, los sistemas automatizados. Europa tiene 6, 7 puertos de ultramar grandes, tanto en el Mediterráneo como en el Atlántico y en el Mar del Norte, para sacar la mercadería de una gran producción de 500, 600 millones de personas. Acá con un sistema interconectado, con un sistema polimodal, ferrocarril y demás, se puede trabajar con unos puertos. Además se puede trabajar con un puerto de intermedio, de contenedores como se quiso hacer y que se planchó. Y con el puerto de Barcaza, Bernet, en su momento, fue alguien que se anticipó cuando dijo Santa Fe un puerto de Barcaza. Hay Barcaza... Y lo querían colgar, por lo que dijo. Bueno, porque había intereses de los armadores locales que defendían este sistema de puertos. Pero sigo insistiendo, era un puerto eficiente, era un puerto barato, la estadía era mucho más barata que el resto del país, se cargaba carga media, después se complementaba en Rosario y se complementaba más al sur. A ver, bueno, el puerto está perdido, ya está. No, yo aspiro que el puerto todavía... Bueno, pero el espacio que ya está ganado, digamos, para la parte de construcción de edificios, ¿está bien diagramado, te parece? ¿Que puede llegar a funcionar? ¿Que es funcional a la ciudad? No, no, creo que para el turista que viene, el resto de la ciudad está ajena al puerto. Puerto Madero le sirve a Buenos Aires, le sirve a unos grupos de gente. El resto no puede entrar. Usted ve la piel oscura y ahí nomás te paran... No podemos entrar nosotros. Pero esto no se termina acá. Ahora vienen con hacer la heroísla. Ya la quiso hacer, ¿se acuerdan? Lo alzogarán. 900 millones de dólares la heroísla para atrás. Y ahora lo anunció el presidente ayer. La heroísla para jerarquizar terrenos privados también que han adquirido en esa zona y llevar infraestructura. Es una matriz de negocio. Todos los terrenos acá nomás, frente a esa zona residencial, pegado a la terminal Manuel Belgrano, desde Ómnibus, todo otro programa de ocupamiento con cochera, todo lo que era la Administración General de Ferrocarriles, ahí donde está el registro civil, también ocupado toda la parte... Yo entiendo la asociación público-privada. Y es bueno y ha dado resultado en muchos países. Lo que no entiendo es la apropiación privada de lo público para su negocio. Esto es lo que hay que discernir. Y además esto tiene que opinar la ciudad de Santa Fe. No puede ser, más allá de la legitimidad de cualquier funcionario que es circunstancial durante un tiempo, tiene que discutir la ciudad, involucrarse. Hoy el Consejo, yo estaba viendo, ha salido mal en los medios de prensa por las comisiones que discutían, que nadie sabe... ¿De qué se trata? Ni de qué se trata. Hace allá ese conventillo de las comisiones, en vez de discutir dónde se discuten, los grandes proyectos nacionales o ciudadanos, todos tienen que tener audiencia pública. La audiencia pública es una obligación legal, no sólo para aumentar las tarifas, es para... Y todo proyecto de desarrollo no se hace. Hay un status quo y un... Dale para adelante, ya vamos a ver qué hacemos. ¿Cuántos temas hay? ¿Cuántos temas hay? No, pero claro, es para un programa entero. No, no, tenemos que hacer por rubro. Vos sabés que había un tema, yo me acuerdo en la era de Rosati, cuando fue intendente, ese es un plan maestro de ciudad, que duró hasta que Rosati se fue, porque después quedó Barbarra ahí, tampoco le dio pelota a ese manual que había que nos iba a regir hasta el 2020. Estamos a tres años. Todos los que vienen empiezan con el plan director, plan directriz, plan maestro, el master plan que vino, este que la trajo la empresa de Buenos Aires, que se fue quedando, Puerto Rosario, Puerto Marcos. Acuerdo Capital ahora. No, es una financiación distinta y en algunas cosas en eso ha cambiado la matriz con el acuerdo capital. Pero entender esa lógica de los negocios con los bienes públicos me parece muy perverso. Bueno, se nos fue el tiempo, te vamos a invitar a otro momento para seguir charlando, porque son temas, como yo dije recién, que nos involucran a todos. Hay mucha gente que puede estar de acuerdo o no con lo que vos estás planteando, pero es bueno debatirlo y charlarlo, y ponerlo sobre la mesa. Y al charlo de las voces. Exactamente. Y no ponerse en términos, de amigo-enemigo. No, uno está discutiendo qué es la ciudad que quiere. Y un aporte, y tomarlo como un aporte. Exactamente. Gracias por venir, Ricardo. No, gracias a ustedes por invitarme.